Condena, condena lo que yo llamo y condena que yo vivo Haciéndole a la luz la oscura pa' mi sentir mi vida Todo lo que tengo es con esta mirada, una condena Y ahora tú te mueres de pena Esta condena que yo vivo, oscuro el silencio La peleante te deja que sea tarde Y yo no puedo ni escuchar su corazón El tiempo me curará, me dicen que no me conviene Ya no eres la misma niña que me quiere Tanto sigo aquí de tonto porque quiere El tiempo me curará, me dicen que no me conviene Ya no eres la misma niña que me quiere Tanto sigo aquí de tonto porque quiere Y a pesar de que era niña, lleva tanto por dentro Y sé que hasta se me ahoga Resulta que yo le di la soga para hacerlo Como tantas veces yo he tenido que beber No me disculpe de corazón malo porque yo nunca te hice daño a ti, le hice daño a nadie No me disculpe de corazón malo porque yo ya no sufro Ya más vivo, mejor que antes El tiempo me curará Me dicen que no me conviene Ya no eres la misma niña que me quiere Tanto sigo aquí, le conto porque quiere El tiempo me curará Me dicen que no me conviene Ya no eres la misma niña que me quiere Tanto sigo aquí, le conto porque quiere ¿Cómo te atreves a decirme que me quieres, que me amas? Y delante de la gente me reclamas Me comentan que una voz le dice que yo me marché Y que llevaba tantos años siendo infiel por mi nieta Lita niña, ya no sé ni cómo quién te va a querer No sé por qué te hacen llamar mujer Pero es que al parecer ya se dan cuenta Que en esta falseta ya no te respetan Porque nunca fuiste una mujer discreta Más vale tarde, pero que esto salga como quiera Tienes veneno, pero yo ya lo mandé pa' fuera Iré que viene pa' todos los recuerdos que se lleva Si me preguntan yo como si no te conociera El tiempo me curará Me dicen que no me conviene Ya no eres la misma niña que me quiere Tanto sigo aquí, le conto porque quiere El tiempo me curará Me dicen que no me conviene Ya no eres la misma niña que me quiere Tanto sigo aquí, le conto porque quiere Tanto sigo aquí, le conto porque quiere ¡Suscríbete!